¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvanezco, lo despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Que todo ha muerto, si ya no hay forma de pedir tu amor Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal, ¿por qué ni puedo hablarte? Tengo que es así, ya no hay forma de pedir perdón Que mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez más Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal, ¿por qué ni puedo hablarte? Tengo que es así, ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? Tengo que es así, ya no hay forma de pedir perdón Tú lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvanezco, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer si ya no hay forma de pedir perdón?